Si ya lo decía Villano Fitness Dorrete, la química está de moda La química está de moda Pero claro, cuando decían que estaba de moda, ¿tú qué te imaginabas? Pues en el gimnasio, ¿no? Los gimnasios, pues bueno, al final incluso hay una leyenda que dice que hay un tío con riñoneras Hay un tío con una riñonera por el gimnasio suministrando caramelos para todo aquel que no quiera ser Natipandi ¡Nandal! Se han dicho muchas cosas, últimamente sobre los esteroides La gente está perdiendo un poco la cabeza Yo, yo era un poco escéptico Pero claro, ahora resulta que los camareros también se dopan para servir una buena Coca-Cola Entonces al final, pues igual hay que creer, ¿eh? Hasta los camareros se dopan para llevar la bandeja ahí en buena inyometría de bíceps, ¿eh? Chicos, esta noticia no tiene ningún tipo de precedente ¡Despegamos! Yo no sé lo que será lo siguiente, ¿eh? A lo mejor tu novia te echa un poco de anabolizantes en la comida Pues porque para que rindas más, zorrete, que no rindes Te echa un poco de anabolizantes ahí en la comida O yo que sé, te inyecta, ¿no? Mientras duerme Y te dice que ha sido el mosquito de la drembolona Yo ya no sé lo que va a ser lo siguiente Por favor, no se fíen de nadie ni de su sombra Porque no te puedes fiar de nadie Porque han dopado a unos camareros de manera similina Les han dopado sin que supieran que están siendo dopados De hecho, estos camareros ya no pasan el polígrafo Estos camareros, si se quieren presentar en la WNBF Están completamente desterrados Y ha sido contra su voluntad Ya no pueden participar Les meten polígrafo, has utilizado esteroides Los últimos 10 años, han utilizado esteroides Pero ellos no querían, son inocentes Voy a comentar esta noticia como nos caracteriza, ¿no? Que esto es una fiesta Pero que no se te olvide, esto ha sido muy grave Ha sido un atentado contra la salud pública Esto no es coña, ¿eh? Pater, ponme en situación Básicamente, en un chiringuito de playa de Elche Los dueños han ido dopando Suministrando esteroides a sus empleados Por lo visto, hay dos damnificados Un chico y una chica Y según cuenta la noticia Eran orales e inyectables O sea, que le apuñalaban también el hombro Lo cual a mí me parece un poco raro Porque, claro, les decían que eran vitaminas, ¿no? Para aumentar el rendimiento Bueno, las típicas vitaminas Hace mucho tiempo, creo que a unos remeros del País Vasco También te digo, ¿eh? Un vasco doparle no tiene ningún tipo de sentido Un vasco va dopado de serie Pues hace tiempo a unos remeros muy jovencitos Les dijeron que les están dando vitaminas Y claro, remaban, joder, que si remaban Entonces, que te creas que son vitaminas Cuando es un inyectable A mí me parece un poco raro Pero eso dice la noticia Yo nunca he trabajado de camarero Pero me costa Aparte, yo lo he visto Yo he sido cliente muchas veces Y la hostelería es muy lula En un chiringuito de playa Ahora punta Bueno, eso es un auténtico infierno Y va el camarero, pues bueno Va como un motorratón Pero claro, llegar hasta el punto De dopar a tus empleados Para que rindan más Y puedan servir más paellas Hay que ser un poco enfermo mental Ya no es ser mala persona Que lo es Si no tienes que estar puto loco Tienes que ser un enfermo del dopaje Porque yo que sé Si me dijeras Que les metemos unos estimulantes Un poco civilinos Un poco no cristianos Pues yo que sé Estaría mal igualmente Obvio Pero es que ya es que testosterona Le quieren rápidos y fuertes Testosterona señores Para servir paellas Por favor ¿A dónde estamos llegando? Bueno, os enseño un poco el videito Lo vamos comentando Y después repasamos Y leemos juntos Porque esto es una clase de lectura La noticia Me imagino que te dijeron Esto es una vitamina Te van a venir fenomenal Pero a tu hijo también Tu hijo solo tiene 18 años Sí, ahora 18 años Cuando yo empecé a trabajar Tenía 17 aún Por lo visto El chico que doparon Tenía 17 años O sea Se no respetaron Ni la norma no escrita De los 21 No sé si tú la has escuchado Alguna vez o rete Pero dentro del mundo De los esteroides Se indica que Hay que esperar Hasta los 21 Para que madure Tu eje hormonal Pa' que asienta Pa' que agarre eso Que si te vas a dopar Dópate Pero espérate Hasta los 21 Por Dios O sea Empecé a trabajar con 17 Y a ti también Te suministraban Las pastillas Y las inyecciones Sí, a mí también De hecho a mí Me hacían tomar Una más que a ella Yo tomaba 3 al día El chaval indica Que le daban más dosis Que a la chica Que a él le daban 3 En mi cuerpo Lo que sucedió fue Aumento del vello corporal También de masa muscular Cositas que fue notando Vello corporal Le creció el vello corporal Muy rápido Y la musculatura Y cuidado, eh Que nos metemos aquí Terrenos pantanosos Porque de toda la vida Ha habido como una especie De enfrentamiento Encarnizado Entre los que piensan Que tomando esteroides Sin entrenar Ganas músculo Y los que piensan Que ni de coña Pues este chico Pues este chico Bajo su ciencia Bajo su experiencia empírica Indica que ganó Masa muscular También de masa muscular No lo digo yo, eh Lo dice el chaval Enfrentamientos en los comentarios Pero a mí me dejáis en paz, eh Ahí os matéis De energía También me notaba cambios De humor Estaba todo el día Enfadado Cabreado Indica que notó Como más energía Más vitalidad Pero también Un poco más irritable Que le costaba Un poquito más Mantener ese buen humor ¿No? Esa buena vibra El mindset Creo que la razón Era obviamente Para que rindamos más Porque de hecho Tú podías tener Una jornada de trabajo Muy larga Y al día siguiente Sentirte completamente renovado Señala que las motivaciones De esa mente perversa Que le dopaba Era pues simplemente Que rindiese más Y él indica Que después de una jornada Laboral exhaustiva Pues que al día siguiente Se levantaba Completamente recuperado Regenerado A día de hoy Sigo teniendo cambios En mi cuerpo Que todavía no No se me han ido Por los cuales sufro La chica señala Que a día de hoy Sigue sufriendo Efectos adversos No deseados Y que todavía no se han ido Conseguí coger Dos pastillas Que las mandaron a analizar Y se descubrió Que no era vitamina Un hostelero Dopa a sus camareros Para que trabajen más Decía que eran vitaminas Los empleados De un chiringuito De playa de Elche Experimentaban efectos adversos En su salud Por consumir anabolizantes Incluso uno de ellos Tuvo que ser intervenido Quirúrgicamente Por lo visto Tuvo que ser intervenido Del estómago Porque claro Los orales pegan duro Y bueno Esto es una imagen Del chiringuito Por la parte de atrás No se si alguien le conoce Pero si lo conoce Pues bueno No lo recomiendas demasiado Por si acaso Agentes de la policía nacional Han detenido En la localidad Alicantina de Elche A cinco personas Por suministrar Anabolizantes A empleados De un local De restauración Una de las víctimas Era un joven camarero De 17 años de edad Y la otra Tuvo que ser intervenida Quirúrgicamente Señala que ya Desde el principio De su relación laboral O sea Desde el día uno Prácticamente Con la empresa Pues que ya le Le suministraba Que ya el encargado Le ofrecía estas vitaminas Le daría más vitalidad Para su desempeño laboral Esto No era mentira Lo que era mentira Era lo de Las vitaminas Aquí señala Lo de vitaminas En formato inyectable Es lo que te he comentado antes A mi se me hace muy raro Que la gente acepte Una inyección Sin saber lo que es Mira la que pasa Con la vacunita Del estado Que estamos todos Hasta el mollo Se me hace muy raro Puede ser Me parece mucho más factible Que te den orales Porque es que ya de verdad Que la gente acepte Una inyección Me parece de traca Aquí señala Que la denunciante La chica Durante el periodo estival Notó diversos síntomas Como pérdida de apetito Peso Y cabello Mayor musculatura O sea Perdió peso Pero ganó músculo Cuidado eh Jomen dios Cuidado Voz más grave Y mayor agresividad Y que ella debió pensar Que era por la carga laboral Que estaba más cansada Más irascible Y bueno Y de ahí La agresividad La cosa es que En el mes de septiembre Acudió al hospital Por un fuerte dolor abdominal Y tuvo que ser operada De urgencia Por una perforación estomacal Esto es muy grave Sufrían graves amenazas Si no utilizaban Pues dichas gominolas La cosa es que La policía Se dirigió al local Y allí In situ Encontraron diversos Comprimidos De lo que parecían Sustancias dopantes Después fruto De las investigaciones Se localizó una nave Industrial Relacionada con el Propietario de la empresa En la que encontraron El resto de Anabolizantes No sé Al final Como sigamos Indagando la noticia Acaba siendo un integrante De nuestra Querida comunidad fitness Así te digo Por lo visto Hay cinco detenciones Y les van a imputar Delitos contra la salud pública Lesiones Y contra los derechos De los trabajadores Y en total Se localizaron E intervinieron Algo más de 100 Comprimidos De anabolizantes Increíble Pero cierto Zorrete de mi corazón Tengan mucho cuidado Con la explotación laboral Tengan mucho cuidado Con esos jefes Y encargados Malévolos Y esto chicos Es la noticia De este martes Una noticia Bastante Peluznante Bastante Horripilante Y hasta aquí Este videito chicos Tengan mucho cuidado Con los chiringuitos De playa Espero que te haya gustado Muchísimo Nos vemos el jueves Muchísimas gracias Por vuestra activación Muchísimas gracias Por ser tan zorriles Y antes de iros chicos Si no habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvotín El equipo de los malvados Malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego